La persona perfilada como la próxima secretaria de gobierno, aseguró que Tatiana Cloutier no será la quien ocupará la subsecretaría de participación ciudadana, democracia participativa y organizaciones civiles, pues se será diputada federal por Morena. Te recomiendo leer, no hay unidad en Morena-Morelos en la reunión en la que estuvo presente con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrado y más integrantes del gabinete. La próxima subfuncionaria dijo que la decisión de Cloutier fue influenciada enteramente por cuestiones familiares. Debido que la familia de Tatiana radica en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y que su cambio de residencia a la Ciudad de México es complicado sin embargo, con el cargo de diputada federal, puede gozar de mayor movilidad sin separarse de su familia a Sánchez Cordero que enfatizó que Cloutier no será desplazada, sigue siendo una gran aliada de nosotros, le seguimos teniendo un gran cariño, ella tiene un cariño por Andrés Manuel y el presidente electo López Obrador, por ella será Diana Álvarez Mauri quien tomará el cargo de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles. Álvarez Mauri es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, además de haber sido asesora del Consejo General del Instituto Federal Electoral en las elecciones en 1994. Durante la reunión se tocaron temas de la agenda legislativa y las obras de infraestructura. Por parte de Cloutier, a través de su cuenta de Twitter, publicó que la decisión de asumir el cargo por diputación es una opción motivada por su familia, ante especulaciones, inventos e incluso frotadas de mano aclaró, asumo cargo diputación por así ser lo mejor para la patria y a mi familia. No hay telenovelas por escribir y si cariño y trabajo de la mano con arroba López Obrador guión bajo, Tatiana Clobutier, arroba Tat Clobutier, 25 de agosto de 2018 foto, Diego Simón Sánchez barra Cuartoscuro punto con con información del Universal, Milenio, Heraldo, La Neta Noticias y Excelsior, RZ, visite 12 Time, 12 Visits Today. ¡Gracias!